Bueno, cordial saludo a todos los seguidores de casanareonline.co Nos encontramos en este momento en la carrera 29 con calle 21 del municipio de Yopal donde inician los familiares de Jessica Perdomo y Alejandra Guzmán las jóvenes que fallecieron en accidente de tránsito que fueron arrolladas precisamente por un vehículo en este sector pues inician una velatón precisamente solicitando que se tenga justicia que se haga justicia, que no quede como un hecho más impune de muchos accidentes que se han registrado en el municipio de Yopal y que pues no se ha tenido un responsable ellas manifiestan que pues han conocido extraoficial que ya esta persona ha quedado en libertad y pues piden que se realice un precedente en la ciudad de Yopal frente al hecho que se ha registrado en este sector de la capital casanareña y en donde el día de hoy enluta a dos familias dos familias donde quedan hijos huérfanos recordemos que en el caso de Alejandra Guzmán su hija de ocho años había perdido a su padre hacía tres meses precisamente en un accidente de tránsito también donde pues había colisionado su motocicleta también con un taxi en la ciudad de Yopal y pues hoy ha quedado su hija también sin esa mamita que era la que estaba al cuidado de ella y que pues ya queda de ocho añitos precisamente a través de un accidente de tránsito sin su mamita sin su papito y pues varias personas se han unido precisamente en este clamor el día de hoy donde solicitan a las entidades correspondientes que pues se haga justicia y que esta persona al menos tenga pues pague por él por la irresponsabilidad según ellas de haber ocasionado este trágico accidente vemos muchas velas acá varias personas se han unido en clamor precisamente a la solicitud de justicia varias amigos de estas mujeres dos jóvenes que laboraban en el centro comercial Unicentro Yopal y que pues salían en ese momento de su trabajo precisamente con dirección hacia su casa ya a descansar de una jornada laboral esa es la velatón que se está realizando en ese momento precisamente acá en la carrera 29 con calle 21 del municipio de Yopal donde se registró ese trágico accidente donde pues el día de hoy en luta a dos familias dos familias que pues claman precisamente esa ansiedad de justicia y que piden que en esta Navidad no se registren más hechos donde fallezcan personas en accidente de tránsito y menos pues por responsables o por personas que conduzcan en estado de embriaguez acá se encuentra la mamá de Alejandra familiares también de Jessica quienes a esta hora hacen una oración y pues se encuentran acá reunidos precisamente elevando ese clamor de justicia me cae en sus brazos alienta mis pasos me llega de paz y bien sale a jurar cuando me viera ver y me deja cantar son muchas las velas que han venido a encender muchos yopaleños acá en este sector de la ciudad precisamente pues recordando a esas dos jóvenes dos jóvenes que pues enlutan a dos familias casanareñas dos jóvenes que según sus compañeros eran juiciosas laboraban precisamente para tratar de mejorar siempre la estabilidad familiar mejorar siempre el bienestar de sus hijos y que pues hoy precisamente quedan huérfanos quedan sin una mamita que estaría al cuidado de ellos y que siempre velaba pues por porque no les faltara nada porque estuvieran bien y tuvieran todo lo necesario y era lo que estaban haciendo precisamente ese día salían a esa hora de elaborar del centro comercial Unicentro Yopal Bueno vamos a tratar de de entrevistar a a los familiares Alejandra Alejandra es una prima que nos contaba también la historia de Alejandra Guzmán ella es prima de Alejandra Guzmán y nos contaba la situación que vivía su hija donde pues en este momento lamenta precisamente la falta de su núcleo familiar tanto de su padre como su madre quienes fallecieron en siniestros viales en la ciudad y que pues hoy se encuentra solo con el apoyo y la protección del resto de su familia de la gloria de Dios de la gloria de Dios de Dios de Dios de Dios de Dios aceptado frente a esta de Dios de Dios y a quien quiera venir a la gloria de Dios Bueno, como podemos observar, son varias las personas que se suman a esta velatona, a esta hora, en la ciudad de Yopal. Acá tenemos a Alejandra, la prima de Alejandra Guzmán, precisamente, pues se va a dirigir a los medios a elevar ese clamor de justicia que solicitan a esta hora, en este momento, en la carrera 29 con calle 21 del municipio de Yopal, donde se registró este trágico accidente de tránsito. Buenas noches. Sí, señora. El día de hoy, esta marcha, esta reunión en estos lugares es para eso. Para pedir justicia, porque eso no puede quedar impune. No puede quedar ahí la muerte de mi prima, la muerte de Lorena. No es justo, porque esto no fue un accidente, esto fue una imprudencia. Y nosotros, como personas, como humanos, todos tenemos hijos, hermanos, todos somos padres. Tenemos que, entre nosotros, ayudarnos y tener una voz de aliento. Y este es el motivo del cual nosotros estamos hoy acá. ¿Les han informado las autoridades de cuál es el proceso, de qué está pasando con la persona que generó este accidente de tránsito? No, señora. Tenemos entendido que al señor, ayer en horas de la tarde del mediodía, le dieron salida y hay un audio en donde dice que el señor, dentro de la carceleta, de allá donde lo tenían detenido, él decía y se llenaba la boca diciendo que él tenía mucho poder y que él iba a bajar libre y él no duró más de 20 horas allá. Él salió ayer y el accidente fue antier. Él salió ayer al mediodía. Dicen que en horas de las 6 de la tarde, él se encontraba en el comando repartiendo hamburguesas y repartiendo Coca-Cola, dándole refrigerio a las personas que están ahí. Entonces, ¿en dónde está la justicia? O sea, ¿él puede hacer lo que él quiera con la vida de las personas sin mediar ningún escrúpulo y todo el mundo tiene que quedarse callado? No. Por eso estamos hoy acá, para que levantemos la voz. Hace como un añito, a una mamita también un señor en este hombre, alguien le quitó el niño. Brian, se llamaba Brian Andrés, creo, y la señora es de Llanolindo. El niño también tuvo un accidente y ella me comentaba que la mamá del muchacho, en vez de apoyarla, se les burlaban, porque no pudieron hacer nada, porque burlaron la autoridad, porque tienen dinero. Y no es justo, no es justo que personas que tengan dinero puedan jugar con las vidas y los sentimientos de las personas. Piden ustedes justicia, claman a la fiscalía y a las autoridades que van a intervenir en este proceso, que no quede impune la muerte de Alejandra y de Jessica. Claro, sí, señora. Esa es la idea, que nos pongamos todos en el mismo voz de aliento para apoyar a la mamita, para apoyar a la familia, porque pudimos ver si es nosotros, pero uno no sabe aquí a mañana, puede ser otra persona. Yo nunca llegué a pensar que un sentimiento tan duro lo iba a sentir así, porque yo decía a otra persona, pero a mí no. Entonces, hay que unirnos y hacer bulla, acosarlo, porque él cree que nadie lo está viendo. O sea, en estos momentos ese señor está en la casa, campante, descansando. Puede estar viendo usted la nota, señor. Está en la novena. Póngase, señor, usted que se quitó, se llevó dos muchachas por delante. Don Alexander, usted no nos va a volver nuestra familia, nuestra familia. Usted no le va a volver la mamita a la niña. Póngase, señor, usted en la mano del corazón. Y si usted no tuvo la culpa, ¿por qué se esconde? ¿Por qué no da la cara? ¿Por qué tiene que tapar todo con plata? Eso no es justo, que usted tape todo con plata. Porque nosotros no tenemos plata, pero tenemos corazón. Estamos acá todos unidos por la misma causa. Y usted, señor, no se va a salir tan fácil. Porque esa es la idea, que entre todos nosotros levantemos hoy la voz. ¿Las instituciones como la Alcaldía, Yopal, la S. Salud, Yopal, se han comunicado con ustedes? No, no, señor, nosotros no tenemos ninguna comunicación. Ellos nunca se han acercado, nunca llegaron a comunicar nada. No, no, ellos nada. Ustedes como familia, como amigos, y pues también siguen llamando a la solidaridad de los ciudadanos yopaleños y casanareños para que no los dejen solos en esta lucha, continuarán. No será esta solamente esta velatón. Si la justicia no les entrega a usted los datos a tiempo, continuarán con este tipo de procesos. Es decir, Jessica y Alejandra no van a quedar en el olvido. Sí, señor, vamos a estar acá aclamando. Le pedimos a toda la ciudadana y a Yopaleña que vengan. Porque este, que vengan todos los que han perdido un familiar por un accidente. Porque hace cuatro meses el papá de la niña, el ex marido de Alejandra, también lo mataron en un accidente y el taxista se echó a la fuga. Él era mi hermano. Y ellos eran jóvenes, echados para adelante, berracos, trabajadores, desde niños. Alejandra, una mamá ejemplar. No, mi hermano no puede escoger la mejor mamá de ella. Y es tan impune. Y un manarita, qué pena, en la novena, por decirlo así, campante en la casa, quitándole la felicidad en estas fechas a las personas. Eso no es justo, no es justo con nadie. Ni siquiera duele tanto el saber que se fallecieron porque ellos se van al cielo y los que somos creyentes saben que hay algo más allá y van a estar bien. Nos duele saber las cosas que dejaron de vivir, las personas que dejaron de vivir. Nos duele mucho eso. Le acabaron los sueños. Acabaron con los sueños de ella, con los sueños de la niña. Una niña que, como todos necesitamos su mamita. Y ahorita, pues, gracias a Dios tiene la familia. Pero ese dolor nunca se lo van a quitar. Ese vacío de sentir su mamita y su papito. Claro que ella es una niña muy berraca. Es una niña muy valiente. Es una niña hermosa. Un angelito de Dios. La familia de Jessica también se ha unido. ¿Qué han podido hablar ustedes entre familias para poder, pues, elevar este clamor y solicitar a justicia, a las autoridades? Pues la estamos esperando. Estamos esperando que llegue la familia de Jessica. Porque ella se fue a cambiar. Porque ellas enterraron a Jessica hoy en Tilo. La joven que también resultó lesionada y que, por fortuna, el día anterior logró salir de centro asistencial, estuvo acompañándolos hoy en las exequias de Alejandra. ¿Qué comentó ella? ¿Hizo alguna relación al tema del accidente en el que falleció Alejandra y Jessica? No, la verdad es muy duro. Ella no tiene palabras para hablar. De saber que venía con ellas. Y de un momento a otro ya no están. Que se salvó, gracias a Dios. Pero no, ella estuvo ayer acompañándola allá. Pero hay que entender también el dolor de ella, de que perdió a las amigas, las compañeras. ¿Cómo se encuentran ustedes en la parte jurídica? No, la verdad eso, nada. De ese tema no podría dar ninguna información. Alejandra, ¿qué apoyo le han brindado a la niña? Pues hace poco, hace tres meses, usted misma lo maripiesta, perdió a su padre en accidente de tránsito cuatro meses y hoy a su mamita. ¿Qué apoyo le han brindado las entidades, la entidad de salud a la que está afiliado, las demás entidades? ¿Qué acompañamiento le hacen psicológico y moral? No, la verdad, aquí el acompañamiento más que todo es de la familia Vélez, del grupo de trabajo de ella, de los jefes que han estado pendientes, de la familia, de las cosas, porque gracias a Dios ellos están apoyándonos. Y no de la entidad del que el señor trabajaba, nada, no sabemos nada. O sea, el señor terminó siendo un fantasma, aterrizó allá y no se sabe nada. Ella es la hermanita de Lorena. Quiero decirle hoy a la justicia, entendemos el dolor y los acompañamos, pero qué decirle hoy a la justicia como familia, ya no les van a devolver lamentablemente a Jessica, pero qué decirle a la justicia. Que se pongan la mano en el corazón y se den cuenta que nos hicieron un daño, no solamente a nosotros, sino a los bebés. O sea, queremos justicia, que esto no se quede impune, que realmente nos unamos, que no nos abandonen en ese momento tan difícil que ha sido para nosotros. ¿Cómo recuerdan ustedes hoy a su hermana? ¿Por qué se caracterizaba? ¿Cuáles eran sus sueños, sus anhelos? ¿Por qué será recordada por ustedes y quiénes la conocían? Mi hermana, una persona muy alegre, extrovertida, nunca estaba brava, o sea, a ella todo le daba su buena vibra, la querían mucho, o sea, tenía muchísimas amistades, eso sí, reconocida por eso. Ustedes sepultaron el día de hoy a Lorena en el sector de Tiloirán, ¿por qué allá? Porque hace tiempos también mi mamá murió y la quisimos enterrar al lado de mamita, hace aproximadamente 23 años. Ella también tenía hijos, deja dos hijos huérfanos. Mi hermana tiene una niña de 5 años y un niño de 9 años, que están destrozados también por eso. ¿Esperan ustedes entonces que se haga justicia? ¿Han podido hablar ustedes con la fiscalía? ¿Han solicitado alguna cita precisamente para conocer más de cerca cuál es el procedimiento que se está realizando? Perdón, no le escuché. ¿Tratado ustedes de buscar a la fiscalía, de solicitar alguna cita para conocer más de cerca el proceso que se está llevando? De hecho, sí, el lunes quedamos de reunirnos con una fiscal que nos está asesorando, dijo que para ir allá y reunirnos y ahí seguimos el paso a paso que toca hacer. ¿Qué le pide usted el día de hoy a esta persona que es en un error que cometió en un estado embriaguez en luta a dos familias casanaritas? Pues la verdad es muy difícil porque a pesar del daño que nos hizo hasta el día de hoy, no se ha acercado siquiera decirnos una palabra a darnos la cara, no lo ha hecho. Y lo que le pido es que sea consciente o si es que él no tiene familia o no le duele el dolor que estamos sintiendo en este momento, que nos arrebató a dos seres que amamos mucho y que amamos porque no, ellas se fueron, pero los recuerdos quedan. Y el amor que les tenemos va a seguir acá como si estuvieran acá presentes. Bueno, esa es la palabra que ha dado las dos familias precisamente de esas dos jóvenes que en este momento se dan un abrazo, un abrazo de condolencias, de solidaridad, de pedir con el dolor que sienten en este momento que se haga justicia frente a una situación que quizás por un error de una persona que no pensó en su momento que salir en un vehículo en presunto estado de embriaguez iba a terminar de esta forma. Es el llamado también que le han hecho las autoridades, no solo a la comunidad yopaleña, sino en el departamento de Casanare, a no mezclar en estas festividades el licor a la hora de conducir. No queremos, manifestaban ellos más víctimas en accidentes de tránsito, más siniestros viales precisamente por personas que sin mediar el riesgo que se corre conducir en estado de embriaguez. Vemos a dos familias que precisamente en este momento lloran la ausencia de dos jóvenes, dos jóvenes que han dejado tres menores solos al cuidado de sus familiares porque ya no están con ellos para seguir luchando por el bienestar de sus hijos. Esta es la velatón que se vive por varios ciudadanos del municipio de Yopal, a esta hora precisamente acá en la carrera 29, con calle 21 del municipio de Yopal, donde pues esperan que este proceso no se quede a medias y que este proceso continúe como lo establece la ley, que no tenga tropiezos, que no se utilicen, como ellos mismos lo manifiesta en muchas ocasiones, de pronto las influencias que manifiesta pues el señor tal vez en su estado de desespero, en su estado en el momento de embriaguez o en lo que, en la forma como la haya dicho y que pues esto ha dolido aún más en la familia. Un caso de usted no sabe quién soy yo, a pesar de que hay dos víctimas, dos víctimas fatales en un siniestro vial y que hoy claman esa ausencia, dos familias casanareñas que no tienen a sus seres queridos para poder compartir en esta Navidad, tres menores de edad que no van a tener a sus papitos para que le brinden ese saludo de Navidad, de ese regalo del niño Dios, que le den ese abrazo antes de finalizar el año. Ahí precisamente el angelito de Alejandra Guzmán, quien a esta hora pues le prende velitas a su mamita precisamente, pidiéndole a Dios que se haga justicia y pidiéndole a Dios que cuide a su papito y a su mamita que se encuentran en el cielo y que desde allá pues van a estar al cuidado de ella. Gracias, gracias, gracias.